Una de las cumbias que le hicieron al famoso y a todos aquellos solideros que son poblanos de corazón Suéltalo guamoso Cumbia Escúchelo Dámelo Cumbia Sab 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 Sabroso Y más poderoso Yo soy el fantasmero Criticado soy Pues tengo sabor Cumbia Siente mi tambor Poblano yo soy Pero en todo el mundo Que cosa Bailan mi cumbión Poblano yo soy Vienen su pareja Poblano yo soy Poblano yo soy Poblano yo soy Sonidero soy Poblano yo 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 soy Porque tengo al estar más Cabrón Nocho no poderoso El más poderoso Escúchalo Escucha el metal Escucha el metal Escucha el metal Quita el bajo Estéreo colour Que hace uno Que hace uno Se abrió la rueda Se abrió la rueda Mucho Poblano yo soy Soy, sonideros, soy cumbia, muy sencilla Soy, y de ser tu mano, cumbia, muy lloroso De nadie se ve solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan cebizas Y mi corazón te quedé latir, para Dalia, la escala seca del Bigby La vainita locura hoy, con ti Dicen, Tampore, 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 Tampore El más poderoso Para todos los negros de Confercico, Don Roche, Panda, Tobias Teletombo, Conce, Huevo, Cachipas, Amandín Soy, sueldo, 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 sueldo Sonideros latinos, dice La noche soy, criticado soy Puente que la libera, siente a mi tambor Doblar a los brindaditos, la madre con cancinos del mundo Bailaré con esa noche con famosos Doblar a los brindaditos, la madre con cancinos del mundo Dicen, Tampore, 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 Tampore Tampore Stmbore Estadio El grupo Los Ángeles de la Copia Suéltalo, báilalo, échale al audio estéreo, a Dexter TV, el más poderoso, Dexter TV. Suéltalo, suéltalo famoso, suéltalo famoso, suéltalo famoso, cumbia, cumbia. Hola, no, yo soy, sonidero soy, sencillo soy, y de serpo, la Belito, Missy, Natasha, orgulloso, Boboza, la Rojita, Camila, la Big Play 2, la familia Elador Sánchez, familia Sánchez de Al, Suaguerón, Ocaleras, Loma Bonita, Galeras, Juan, 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 Juan. ¡Así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y más poderoso! Hola, no, yo soy Pero en todo el mundo Baila mi cumbión Poblano yo soy Cuida a su pareja La familia roja Ortega roja, roja, paleta Siempre contigo Poblano yo soy Sonidero soy Así, sencillo soy Y de ser poblano Orgulloso estoy Déjame los rayos solos Déjame los rayos solos Qué chugada Qué chugada Son de loco Sonido 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 ¡Gracias!